Muy buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Miguel Ángel Costanuñez, estudiante de licenciatura en educación física de la Universidad Autónoma de Domingo UAS y este trabajo es para la materia de gimnasia 3 con el profesor José Luis Arias y le estaremos hablando de la gimnasia rítmica y la gimnasia rítmica, uno de los aparatos más utilizados es la pelota la pelota está hecha de un material sintético pesa entre 400 gramos y tiene un diámetro de 18 a 20 centímetros y podemos ver, está hecho con materia bien suave y el color es adaptable a todo tipo de gimnasia lo fundamental en el manejo de la pelota es el agarre el agarre se realiza adaptando la mano a la pelota con los dedos abiertos y en ningún momento chocando la pelota con el antebrazo los ejercicios que realizamos con la pelota son los siguientes rodamiento en lo que la pelota rueda tocando varios segmentos del cuerpo otro ejercicio de lo que podemos hacer también es bote en lo que la gimnasia debe acompañar los brazos con la palma de la mano al movimiento de la pelota los movimientos en 8 en los que la pelota debe girarse con máxima amplitud sin que la pelota choque el antebrazo la gimnasia rítmica, espero que les haya gustado gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.